El sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa. Etiología. Está causado por el virus del sarampión, que pertenece a la familia paramixovirus, que es un virus ARN. El único reservorio es el ser humano. En la transmisión, el sarampión se propaga por la tos y estornudos a través de gotas respiratorias o a través de aerosoles, permitiendo que el virus permanezca hasta dos horas en el aire y así alguien pueda contagiarse. Y puede ser transmitido por un individuo infectado desde cuatro días antes hasta cuatro días después del exantema. Exantema y resaltar que el periodo de máxima contagiosidad es el periodo prodrómico. El periodo de incubación es de unos 7 a 21 días, siendo en promedio de unos 8 a 12 días. Luego del periodo de incubación aparecen los pródromos, o periodo prodrómico o periodo catarral. Dura de unos 3 a 5 días. Aparece el primer signo, que es la fiebre alta, también tos, rinitis, conjuntivitis, con fotofobia. También veremos al enantema patogonomónico, o también conocidas como las famosas manchas de cóplica. Pasamos a la fase exantemática, con una duración de unos 5 a 6 días. Aquí el exantema es maculopapular y se distribuye de forma descendente y centrífuga. Es decir, que aparece detrás de las orejas, es decir, retroauricular, aparece en el cuello y luego va bajando, se va distribuyendo al tronco, hasta llegar a palmas y plantas. Y finalmente llega a la fase de recuperación, o también llamada fase de convalescencia. Aquí el exantema va desapareciendo y aparece una descamación furfurácea. Y puede persistir el último síntoma en desaparecer. Hablamos de la tos, que puede persistir hasta una o dos semanas después. Entre las complicaciones, la más frecuente es la sobreinfección bacteriana, pudiendo ocasionar una otitis media aguda o una bronconeumonía. Y tenemos a las complicaciones de mal pronóstico, que son las neurológicas, como la meningoencefalitis sarampionosa, como la panencefalitis esclerosante subaguda de Dawson o como la encefalitis aguda diseminada. Ahora pasemos al diagnóstico. El diagnóstico del sarampión es clínico. Si hay alguna duda o algún motivo epidemiológico, se puede confirmar con la reacción en cadena de polimerasa contra scriptasa reversa o conocida como RT-PCR. O también se puede confirmar por serología. El tratamiento es sintomático. Es decir, que va dirigido a los síntomas que presente el paciente. Es necesario también el aislamiento. Y también es importante la vitamina A. Y como prevención, tenemos a la vacuna. La famosa triple vírica. Que es una vacuna de virus vivos atenuados. Si quieres entender un poco más el tema, verlo un poco más explicativo, ya subimos al canal unos videos más detallados sobre el sarampión. Así que puedes ir a verlos. Los links los puedes encontrar en la descripción o en los comentarios. Y ya subimos al canal. Y ya subimos al canal. Y ya subimos al canal. Gracias por ver el video.